Música Antes de ofrecerle el regalo a la maestra, ¿cuál fue su experiencia al aprender jugando en lotería los números en Ayut? Bueno, primero, como no es mi lengua, yo la verdad me guié primero en la visualización de los números que iba diciendo. Pero lo otro fue que cuando iba pronunciando, yo trataba de leerlo, por ejemplo, el CAPT, ¿no? Entonces lo leía y trataba de como volver a hacer el recuento en mi memoria de cómo usted lo está pronunciando. Gracias. ¡Oh! Felicidades, maestra. ¿Alguien más pudo llenar su tablita? Faltaba uno, pero bueno, ni más. Faltaba uno. Pues una forma de poder impulsar esto de trabajar las lenguas, la dirección ha trabajado varios materiales. Los decían hace rato los compañeros que estuvieron en la ponencia, en el diálogo, que sí hace falta material. Son 16 lenguas en nuestro estado, pero cada lengua tiene sus variantes dialectales. Y es ahí donde queda el trabajo, la creatividad de cada uno de nosotros, el poder ir impulsando. Por eso también, esta dirección, a su arribo el día 3 de octubre de 2019, emprende una tarea muy grande. Bueno, vamos a darle un espacio aquí al tío, que viene desde la región mixteca, que quiere comentar algo con ustedes. ¡Gracias! 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 Les voy a traducir lo que dije en la lengua materna, que es la nixteca. Les dejo muy buenas tardes, hermanos, porque somos hijos de un solo Dios, todo el carreroso. En Giratón constituyeron muchos reyes. El principal del que yo hice mención fue el flechador del sol, que le gustaba, o más bien era guerrillero. Y al no encontrar con quien pelear, formó su arco y le tiró el sol. Una vez puesto el sol en la cumbre del Montenegro, él consideró que había matado al sol. Esa es la historia en grandes rasgos, porque la historia de Gilantongo es muy extenso. Existe una ruina que es reconocida a nivel nacional. Y en ese momento es un servidor de ustedes. Al expresar este, o hacer uso de la palabra, expreso mis más grandes agradecimientos a la profesora Sonia, y de manera general, a la sección 22, que gracias a ese gran esfuerzo que están haciendo, de que las ocho regiones que componen nuestro estado de Oaxaca, conservemos la cultura, conservemos la armonía, que si todos supiéramos de los que somos bilingües, es una riqueza muy grande para nuestro estado y para nuestros pueblos. Ojalá que dentro de esta organización, que está algún empleado de gobierno temita, nos tome en cuenta, porque los trabajos que hacemos, yo trabajo en La Palma, prueba de ello tenemos ahí los tenates, sopladores, escobitas, como decimos, y también vetates que ahorita no traemos. Pero qué bueno que hay gentes que voltean a ver a la gente humilde, porque muchas veces por nuestra humildad se piensa que no tenemos los mismos valores que todo ser humano tiene ese valor. Como quiera que sea nuestra economía, nuestro vestuario, pero el valor como humanos, yo considero, sin poderme equivocar, valemos lo mismo con los sabios, con los ricos y con los pobres. Y muchas gracias por esta gran oportunidad que me han dado. Y estas son mis palabras y mis deseos fervientes es que al retornarnos al lugar de origen de cada uno de nosotros, que Dios nos colme de bendiciones. Muchas gracias. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Pues muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por esas bendiciones que nos desean a todos. Gracias y igual feliz retorno. Uno de los artesanos que estuvo con nosotros el día de ayer y hoy. Bueno, continuamos. Por aquí habrá alguien, me dicen que son la mayoría a los compañeros normalistas, docentes, público, que hablen alguna lengua, que quisiera participar con nosotros en darle lectura a este pequeño libro, que si llega a pasar, le prometo que le obsequio uno después. ¿Nadie? ¿Dónde está el director de la Envio? Porque todos hablan alguna lengua, ¿eh? Los compañeros estudiantes. ¿Sí? Aquí están las niñas. A ver, ¿alguien? Zapoteco, Mije, Mixteco, Chinasteco. Adelante. El valiente, bravo. Que puedas crear un cuento, una narrativa, una historia a partir de este libro en tercera dimensión. Buenas tardes a todos ustedes hoy de... Bueno, hablo, Mije, Ayú. Pues les voy a contar una historia basada en este libro. Bueno, como pongamos, es un árbol. Supongamos que de este árbol cayó una manzana. De ahí... De ahí vino un pájaro. Y este pájaro vino a buscar naranjas. Pero cuando vino a buscar las naranjas encontró a varios pájaros que estaban con las naranjas. De esta manera vieron una flor, una hermosa flor. ¿Qué creen que pasó? O que alguien me puede decir qué es lo que imaginan? Tía que es... Bueno... Tía que es mi madre, me ha llegado a la mujer. Hoy, me ha llegado a decir que hay una flor y hay una manzana. Tía que es... Bueno, lo que yo dije es que... El pájaro estaba en busca de una manzana. Pero al momento de llegar y buscar la manzana no encontró. Y lo que encontró fue una bella flor. Muchos de nosotros a veces buscamos cosas diferentes. Pero en el transcurso de esto no encontramos cosas. Y dicen que las cosas suceden por algo. Entonces, en esta vida quizás lo que nosotros buscamos y no lo podamos conseguir es porque no es nuestro lugar. No es nuestro destino. Pero, sin embargo, la vida ofrece algo más. Algo más que quizás nosotros podemos aprovechar. Gracias. ¡Bravo! 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 pero hay que decirlo que hay que decirlo La vida es la vida. No, 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 no. Yo les conté un cuento. En Zapoteco decía que había una vez en un pueblo muy lejano donde habitaban muchas mariposas. Las mariposas convían con sus hermanos, sus padres y tenían una familia muy bonita. Ellos disfrutaban mucho su hábitat o su familia, se podría decir, ya que donde ellos habitaban había muchos árboles y muchas flores y tenían una facilidad de conseguir su comida. Igual decía que una mariposa antes de ser mariposa se convertía en una oruga y habitaba en los árboles. También decía que ahí se criaban junto con sus hermanitos, se podría decir, y vivían felices en los árboles, igual conseguían su comida. Y que posterior a eso, pues le salían sus alas y que salían al mundo exterior a experimentar y a cada uno de ellos formar igual su propia familia. Sí, pues eso se puede, bueno, a mi parecer hace referencia como que nosotros salimos de nuestras casas a descubrir, a experimentar, a probar cosas de otros lugares. Pero no sin antes olvidarnos de la lengua que nosotros hablamos, de las características que nos identifican como indígenas. De nuestra lengua, costumbres, tradiciones, las características que tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Es como la mariposa que nunca se olvidaría del lugar de donde vino. Asimismo, ellos cuando realizan la polinización, ellos van tirando algo de ese polen por donde van pasando. Y así las plantas de otros lugares se van a regar por todos los lugares de donde no nacieron. Es como nosotros que, por ejemplo, que estamos en la normal, hay personas de diferentes etnias y vamos aprendiendo poco a poco y recolectando las cosas o las características principales que nos puedan proporcionar nuestros compañeros. De ayer hoy, que sí hay mucha creatividad, que sí podemos hacer más que eso. Imagínense, a partir de un material que el día de ayer le leímos de una manera muy distinta, hoy nos comparten otra forma de expresión, de entender y de comprender. A ver, entonces también tenemos aquí otros materiales. Ya está Mije, Zapoteco, otra lengua más. Buenas tardes a todo el público presente. Mi nombre es Erick Orlando Reyes Alonso, soy estudiante de la normal bilingüe. Soy de San Pedro Pochutla, de la región Costa. Aquí les voy a narrar este cuento primero en mi lengua. Este, ya está Mije, Zapoteco, otra lengua. Este, ya está Mije, strategy de la Hacienda San Pedro Pochutla. Tachan que Que seMPue este Zop Que seMPue este Zop Taisexien Taisxien Yitna Que Quien de Guare Reshimbo Jey Hacen Dosyen Dosyen Rende Ya Dosyen Taisexiste Que Xenana Zetai Zop ya sea angola ni la sendora a sendor ayer dora y este y en el que no hay que serba ya no lees buena este tan bien bolígrafo dice wa wa rey para milmo a rey para mil lo que yo dije el cuento que en la red fue este que está aquí que se ve un una mazorca y en la siguiente hoja aparece un señor donde empezó a sembrar maíz para que creciera la milpa y a continuación se ve la milpa donde está creciendo porque el señor empezó a sembrar y así tener una buena cosecha y aquí como podemos ver está la milpa pues ya está a punto de cosechar también podemos ver plantas de matas de calabaza y también se ven las flores y a continuación se ven los diferentes tipos de elotes como podemos ver que aquí bueno en nuestro estado y en todo el mundo pues se encuentran diferentes tipos de maíz diferentes tipos de colores digamos y aquí podemos ver la casa del señor su familia donde ya se encuentra en su casa y especialmente también como las mujeres pues hacen tortillas como podemos saber que a través del maíz pues venimos todos no el maíz son una de nuestras raíces y se pueden hacer tortillas y aquí podemos ver todos los alimentos que se pueden hacer con la tortilla con el maíz perdón que es la tortilla y diferentes bebidas y más cosas bueno es todo gracias un aplauso muchas gracias quien vengo a quien participó Zapoteco Sierra Sur alguien más tenemos otro libro más buenas tardes a todo el público en general mi nombre es Abel soy hablante del mazateco variante alta no sé si quien abre el mazateco aquí podría levantar la mano no que me ayude sino nada más para ver muy bien voy a empezar hasta el momento voy a empezar si a yo la se v Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí lo voy a explicar un poquito en español. Se me dificulta hablar un poquito en mi lengua ya que desde que nací no me inculcaron mis padres. Lo tuve que aprender por mi abuelita, que en paz descanse. Por eso me cuesta traducirlo. Lo traduzco pero lentamente. Muy bien. En una ocasión estaba una rana en el río. De pronto tuvo unos bebecillos. Tuvo varios, de hecho varios, muchos huevos, bebecillos. De esos bebecillos portaron los que son las darvas. Los renacuajos, sí, renacuajos. Hacieron los renacuajos. Pasó el tiempo, los días. Estos renacuajos se fueron formando. Les crecieron los, por así decirlo, los bracitos. Pasaron los días, pasaron los años, se fueron formando. Se fueron desarrollando, creciendo más. Y para convertirse en unas ranas muy grandes. Salieron, cada quien salió por su parte y a explorar el mundo. Muchas gracias. Pues materiales como esto hay mucho más. Y si hubiera más participaciones, pues también aquí los recibimos. Y si hubiera más participaciones, pues también aquí los recibimos.